Ah, que rico, en guay, que pasa, morigua, el mejor, en guay, joavo baby Se lo que sientes cada vez, que vivo su grima roba a la vez, masacrándolos a quemar roba El mas sobresaliente en este ambiente se manifiesta, con la voz que a tu celebra fiestra Aquí les va otra muestra, desde el laboratorio son miles de testimonios los que demuestran Tienes el rey que reparte el ley en la zona, varios idiotas no se esperaban en cerrola Fake hats, trying to act like they control the game now, llegó la hora de ver que es el mejor ahora Mucho a esas horas de solo escuchar mi nombre, porque será, los o tienen hambre, irán buscar un par de hambre Llega a ver, profesional, analizona, cuidado con la voz, le da, niños, poema The heavyweight champion of the world, Skywalker, now show me what you got, motherfuckers This lesser broadcasting is back, the mic is asking from the old fashion Maestre, oh man, relax and get ready for action De nuevo ataque, delincuente, rompiendo dientes, mi mente expresa lo que sientes, de lo miente Agli, el de, reto al engaños, el pastor de reales, rebaños, que falsetes causa daño La retirada, se crea cuando llevo a cabo mi emboseada, de la gran realidad este es el año Miratas tratan de entrar con su barca a esta charga, reto al garbo larga, que la pega en lugarga Cabrones, voy a hundir su barco, no hay forma de esquivar las flechas de mi yardo, así que largo Soy como el fuego que te abraza, y arrasa tu casa, que pasa, no envuelvas la masa, o a morir te vas a loco Oigan como el león ruge, no querrán que este nos escruje y empuje hacia el abismo, donde habita el egoísmo No te salvará ni un exorcismo, me apoderaré de tu alma, cuando te saque y abra calma, entonces guardaré las armas Se caen las palmas volviendo a su lacanado, se formó el tornado, por este suceso desesperado Muchos se encuentran desesperados, luego de estos se encuentran arrepentidos, huyen como de una ráfaga de tibos De magra, que hacia la mierda te saca, sientes el frío que te entra por el culo, como cuando te meses en una hamaca Maestro de nueva vaca, llega lo que hace que todas las gatas me huyen, otra dios huyen, facentes disminuyen No hagan que los puye con mis espinas de rimas, esta es la vida, soy medicinal Imagínate que cuando me escuchan a salvinos, el sol puede mirar Pero si es personal, pícalate y no me dejes vivo, porque voy a regresar y vas a pasar la mar Voy a ser el frijo en darte muerte, agorizando vas a verse, trazo broadcasting It's back, the mic assassin for the old fashion, maestre, omar's relaxing, get ready for action De nueva vaca, el delincuente, rompiendo dientes, mi mente expresa lo que sientes, se lo mierde Agiliente, reto al engaño, es el bastón de reales rebaños, que falsantes causa daño La retirada, se creía cuando ya me acabo mi emboscada De la gran redada, este es el año, poco a poco, se cumplido las profecías Creían, que este hombre no regresaría, de aquella seda fría, donde mis canciones se escribía Salgan, porque ahora la calle es mía, alpías No haya llorado, oíte, just feel this, this is true hip hop Lo que estaba yendo aquí, papi It's the real motherfucking style Cultura You better learn about it Rebel style Boricuas and Wax All the fucking Annie I'm a fan in the movie You better learn about it You better learn about it I'm a fan in the movie I'm really good As you can imagine